A Dios no le importa tu condición Él lo que quiere es tu corazón Ven a Él, recíbele No, no importa de dónde saliste No importa cómo viniste Él te quiere revivir Dios es la razón de tu vivir Él quiere levantarte, sí Y por eso puedo decir Dios a todos amas A todos llenas A todos cambias tu forma de pensar Dios a todos amas A todos llenas A todos cambias tu forma de pensar A Dios no le importa tu condición Él lo que quiere es tu corazón Ven a Él, recíbele No, no importa de dónde saliste No importa cómo viniste a Él Él te quiere revivir Dios es la razón de tu vivir Él quiere levantarte, sí Y por eso puedo decir Dios a todos amas A todos llenas A todos cambias tu forma de pensar Oh, Dios a todos amas A todos llenas A todos cambias tu forma de pensar Ven, recíbele Ven, recíbele Ven, renuévate Él te está llamando No lo dejes ir No, 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 no Hey, Dios, Dios, Dios Cámbiame, renuévame Hoy te recibo Dios a todos amas A todos llenas A todos cambias tu forma de pensar Oh, Dios A todos amas A todos llenas A todos cambias tu forma de pensar Oh, Dios Oh, Dios A todos amas A todos llenas A todos cambias tu forma de pensar Aleluya Oh, Aleluya Él vive